Se prepara la versión número 33 del Salón de Arte Victoriana Salas del Tambo Nariño, una muestra que convocará artistas de todo el departamento del 5 al 7 de septiembre y que es apoyada por la Gobernación de Nariño a través de la Dirección Administrativa de Cultura, la Alcaldía del Tambo y la Universidad de Nariño. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en la bella y hermosa localidad de El Tambo, Refugio del Sol, se celebra la quinta versión del Salón de Pintura Victoriano Salas que concita la atención no solamente en el nivel regional, nacional, sino también el interés internacional porque es un evento que se viene organizando con mucho juicio, con mucha responsabilidad para precisamente poner de manifiesto una de las expresiones más importantes que tenemos los pastusos y los nariñeses. Además de la exposición departamental de artistas, están otras actividades que se realizan en el marco del Salón Victoriano Salas como el Seminario Nacional de Arte y el taller lúdico Arte al Parque, dirigido a niños y niñas. Lo importante es dinamizar todas y cada una de las diferentes actividades que se realizan en el departamento de Nariño. Estamos hablando del concurso de bandas en Samaniego, que es importante, el concurso de tríos en la ciudad de Ipiales, que es importante. Pasto recientemente celebró, y de qué manera, el cuarto encuentro de culturas andinas. Queremos fortalecer una expresión importante como es el Salón de Pintura Victoriano Salas en El Tambo. Más adelante estaremos en la Ciudad de la Unión, realizando el primer Festival Internacional de Poesía Aurelio Arturo. De esta manera, el propósito de la Dirección de Cultura, y es una de las directrices que nos ha dado el señor Gobernador, es dinamizar nuestra multiplicidad y diversidad de expresiones en todo el departamento de Nariño.